Hey mías, ¿a dónde vas con el vampiro bipolar? Es chico y salvo amor a que jodí no hay cegador Y se abocó un poco de sangre para teñir la soledad Y pasaba en la franja de tus besos Mías, ¿a dónde vas con el espíritu y salvo amor? Mías, ¿a dónde vas con el espíritu y salvo amor a que jodí no hay cegador Enredarlos en tu portal? Suelto mi pestaña para cobijarla Mías, ¿a dónde vas con el espíritu y salvo amor? Mías, ¿a dónde vas con el espíritu y salvo amor? Mías, ¿a dónde vas con el espíritu y salvo amor? Mías, ¿a dónde vas con el espíritu y salvo amor? Mías, ¿a dónde vas con el espíritu y salvo amor? Mías, ¿a dónde vas con el espíritu y salvo amor a que jodí no hay cegador Gracias por ver el video